Diccionario. Arroba diccionario. Ejercer. Significa llevar a cabo o poner en práctica una actividad, función o derecho que se posee. Este verbo se utiliza en diversos contextos, como en el ejercicio de una profesión, donde una persona aplica sus conocimientos y habilidades en un campo determinado, como la medicina, el derecho o la educación. También puede referirse al ejercicio de derechos, como el derecho al voto o la libertad de expresión, donde una persona activa y efectivamente utiliza sus derechos legales o humanos. En general, ejercer implica la acción de aplicar o implementar algo que se tiene o se ha adquirido, ya sea en términos de responsabilidad, profesión o derechos.